Ahí es cuando puedes perjudicar al lanzador, en este caso Hernández, ya que viene de una lesión. Bueno, este machucón Hernández puede hacer la jugada en el pentágono, pero desde un principio lo pensó y se acomodó para buscar la jugada en la primera. Yo creo que tenía muchas posibilidades en gol. Claro, porque le está dando la confianza a la ofensiva que tiene el equipo. Otra vez la curva, un batacito flojo, peligroso, difícil, imposible. La pelota está cayendo en el jardín derecho, viene un tiro que la verdad no había ninguna necesidad. Van a buscar la jugada en la segunda, desafortunadamente el tiro de Carrillo no ayuda. Con ese avance se rompe la posibilidad, pero aquí está otro machucón y la jugada la van a buscar en primera. Efectivamente con el segundo, pero viene otra carrera más. Otra, le están dando la carrera. La pelota y no había más que en la primera y justamente es lo que realiza. De ahí aquí no puede hacer el fildeo Carlos Hernández. La pelota se va de imparable al jardín central. Y en un abrir y cerrar de ojos, no son tres, son cuatro carreras. Atención, viene el envío. La curva le da para la banda contraria. Y aquí se va a venir la primera carrera, aunque puede haber jugado en el pentágono. El tiro es muy abierto. Y aquí está la primera carrera de los Toros de Tijuana. De día que empiecen a tronar los cañones, pero aquí viene el envío. Y lo que le estaba diciendo, mazazo bestial por todo el jardín izquierdo. Ricky Álvarez estaba dormido, pero qué manera de despertar. Con este cuadrangular, consiguiendo las carreras dos y tres. Este es el palo de vuelta entera, número 22 del Wolverine. Pirela para Josh Rodríguez. Y vuelve a responder. Corto batazo. Cacao captura. Pisa y corre para home. El tiro llega. Safe en home. Mete la pierna. Muy bien. El corredor. Y Martínez está regresándole la ventaja. Los tecolotes van ganando 5 a 4 de acuerdo a la pizarra. La jugada está en revisión. En home. Queda. La jugada quieto el hombre. Y de esa forma tenemos la ventaja pues para el equipo de dos Laredos. Méndez para home. Recta alta. Banique lo arregló. Y se ponchó. Junior Lake para terminar el juego. Los tecolotes ganan y se emparejó la serie. Mañana se decide todo. El juego lo gana el equipo de los dos Laredos. No, 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 no.